¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal en TeleGigate? A esto lo has ligado muy bien. Cibart Spain es la referencia en el servicio de detallado y protección de nuestros vehículos. 623-001-687 o info arroba cibartespein.com, Elena. Es la referencia para darle una segunda oportunidad a nuestro vehículo. Bueno, viejecito, te lo dejan como nuevo. Claro que sí. Cibart Spain, desde aquí lo recomendamos a toda nuestra audiencia. Cambiamos de tema, lo hablábamos abans, primer amor de nuestro hijo o filla. Mariana Caporro, ¿cómo estás? Hoy nos hablas de este tema y curiosamente vienes bien acompañada. Hoy vengo bien acompañada. Hoy vienes de tu hija, de los gente, por ahí está. La tenemos por ahí escondida. Luego le podemos preguntar así un testimonio. Si ha tenido el testimonio, ya o no. Y luego quiera al final de la sección que entre un momento con el micrófono y así le hacemos otra pregunta. Y a ver qué opina. Y me taparé, ¿no? Y luego cuando eres a casa, te reñirá. Mariana, primer amor de nuestro hijo. Hemos hablado del primer amor, pero hemos hablado diferente. De cuando les rompen el corazón. Claro, claro. De sus consecuencias. ¿Qué pasa? Pero hoy vamos a hablar de cómo los padres tenéis que gestionar si no nos gusta la pareja de tu hijo. Y esto pasa. Y además les puedo decir que tengo en consulta padres de no soporto al novio de mi hija. Los tengo. ¡Qué horror! Los tengo. Y mordiéndose la lengua y cómo lo hago, ¿no? Y cómo gestionamos. ¿Y tú qué has hecho, Elena? A ver, que he escuchado antes que hablaban con Chema. Yo pienso que tienes que aceptar quien sea. Y mutis. Bueno, es sí, Elena, pero vamos a... Y hacerle reflexionar en segundos. Sí. Depende de lo que veas. Ah, claro. Hacer reflexionar como... Es normal esto que... Sí, pero porque tú has tenido mucha suerte. Claro. Porque he educado. Sí. Yo creo que como no hay gente que no educa, pues te pueden encontrar a tu hijo o tu hija. No estoy de acuerdo, ¿eh? Cualquier cosa. No estoy de acuerdo porque... O sea, sí, que lo principal es la educación en casa, pero hay padres que educan a sus hijos perfectamente y salen los hijos rana un poco. Sí, pero malas personas no. No, malas personas no, pero tú dices de apoyar italiana, tú también, Mariana, nos... Sí, sí, sí. Pero bueno, creo que prohibirlo hace efecto peor. Sí, ¿eh? Yo creo que peor. Pero si tu hijo está en una compañía muy mala, yo creo que lo mejor es prohibirlo. Sí. Imagínate que tu hijo... Bueno, a ver, que nos lo diga Mariana. Sí. Depende del nivel, supongo. Con un drogadicto, por ejemplo. ¡Ay, calla! Yo digo que no, yo lo prohíbo. Bueno, claro, claro. Hombre, tal, yo estaba pensando en tonterías. Yo no, yo hablo de... Es así al extremo. Bueno, pero es que también existe. No, no, claro. Hay límites, ¿no? Que tenemos que poner y consensuar antes. Intentemos pautar cosas antes de que lleguen los momentos que así como más de batalla, ¿no? Entonces es bien lo que decís. Uno tiene unos valores, uno educa, uno construye, pero pasa muchísimo que luego la pareja que consiguen es todo lo opuesto a lo que siempre esperamos que hayan aprendido que tenían que tener como pareja. Esto es cierto. Aparte, no nos olvidemos de que siempre decimos ellos comienzan a tener su propio criterio, su autonomía, su independencia y muchas veces la manera de demostrar esa separación, esa diferenciación como mamá y papá es haciendo lo contrario a lo que les decimos. Y a veces se ven las parejas. Ahora nos explicas más detalles como profesional que eres de la psicología, pero Elena, tú, por ejemplo, parlávamos de... Yo te decía que tenías, que tens mucha sorte con los teos hijos también por la educación. Molto, y para ejemplo la novia del meu filho es un encán, un encán, o sea que... ¿Te está viendo Elena? No, 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 te lo digo de verdad. Si no fuera un encante diría, bueno, haría así. Claro. Pero como es de verdad, es educada, es encantadora, es estudiante, es trabajadora, pues digo, pienso, bueno, pues mi hijo a lo mejor se ha fijado en según qué valores. Ahora está mi hija. Claro, no sé si mi hija tiene pensado, porque las niñas, por ejemplo, les gusta más lo malo malote. Entonces, claro, aquí me da más miedo. Es verdad, y eso es con la... Claro. Es muy importante no prejuzgar. No, no, también, claro. ¿A qué te refieres? A veces, por primera impresión, ya decimos, no, fíjate cómo este novio que mira, que le gusta tal cosa. Porque lleva un pendiente aquí, ¿no? Exacto, ¿no? Es importante eso, abrir la puerta un poco, intentar... Nunca mejor dicho, porque se lo deja afuera en la calle. Y no nos olvidemos lo que siempre les digo, los adolescentes son muy habilidosos para conseguir lo que quieren sin nuestra aprobación a veces, ¿no? Y ya nos pierden espaldas y entonces es mejor llevarnos a nuestro terreno. Bueno, pero piensan que no nos enteramos, pero ojo, que nos enteramos de todo, ¿eh? Te lo digo, soy yo a tu hija. No, no, ahora es tu hija. Es verdad, al final nos encontramos. No sé si los compañeros pueden preparar un micrófono para la hija y que ente cuando pueda, pero os enteráis de todo. A ver, yo como hijo reciente que soy Elena, tampoco nos tenéis que controlar. No. A ver, yo soy grande, pero de todo, de todo, yo he hecho cosas que me enteran, ¿eh? Yo de casi todo, a ver, y además yo les miro a la cara y digo, sé que me estás mintiendo, pero no te digo nada, porque yo había hecho lo mismo. Entonces, claro. Al final, si existe una buena conexión, que es lo que siempre decimos, tiene que haber buena comunicación. Claro. Para eso es importante tener una mente un poquito más abierta, escucharnos, juzgar, para conocerles. Si hay una buena conexión emocional, nosotros ya les conocemos, sabemos los gestos, no estás bien, qué te está pasando, y cómo recibir todo eso, y cómo luego utilizarlo para que ellos puedan aprender, ¿no? Claro, claro. Es que, de hecho, yo, por ejemplo, depende de lo que me diga, claro, es más que soy mi hija. Es que tú eres muy piquita. Es más mi hija, ¿no? Pero me dice dónde va o lo que va a hacer, no sé qué, y cierra la puerta, y yo lo primero que digo es, vaya bola, me ha intentado meter. Pero dejo que la haga. Claro, tú en el fondo sabes, ¿no? Claro, pero digo, puede que hubiera hecho lo mismo. Pero luego, tú cuando, por ejemplo, cuando te mienten, tú te callas y le dejas que te mientas. No, yo hablo con ella. Pero tú estás hablando de mentirijillas, ¿no? Bueno, claro, hombre. No, de mentiras de tal. No, gorda, no. Pero yo te voy a decir una cosa, Mariana, a mí mi madre nunca me ha dicho que no a nada. Nunca me ha prohibido, bueno, a ver. No, eso está mal también. No, a mí nunca me ha prohibido nada. Seguro que algún límite. Yo ya sabía los límites que había, sin necesidad de que ella me dijera, esto no lo hagas. Yo ya sabía que no lo podía hacer. Sí, es lo que decimos. Al final eso se ha construido a lo largo de toda la infancia. Se han pactado límites, normas, están todos de acuerdo, ¿no? Al final luego podemos confiar, nos liberamos más. Porque sabemos, esto ya está hablado, se sabe en qué consecuencias hay si no se cumple esto y entonces nos podemos relajar un poquito. Eso es verdad. Siempre hay un poquito. Lo que no queremos convertirnos, que es algo que también quería tocar un poco hoy, es en esas mamás y en esos papás helicópteros, que se les llaman madre, madre, helicópteros. A ver, explícanos este concepto. ¿Qué es esto que es? ¿Qué están ahí todo el rato? ¿Papás y mamás helicópteros? Bueno, ahora serán drones, porque... Bueno, ahora va a modarlo, ¿no? Incluso pueden ir más abajo y meterse. ¡Meterse más abajo! Claro, pues son esos padres que van sobrevolando, así sobrevolando toda la vida de sus hijos. Claro. Son como los padres agenda, ¿no? Les llevan las agendas, eligen sus amigos, al final deciden por ellos. Cuando pasa algo, imagínate, se pelea con el amigo, con la amiga, y el padre resuelve la situación, ¿no? Se mete ahí y resuelve la situación. Claro. Al final son niños y niñas anulados. Totalmente. Porque los padres gestionan todo. Y esto tiene consecuencias psicológicas tremendas a largo plazo, porque esos niños y esos adolescentes crecen pensando que no sirven, que no son válidos. Claro. Que si no está mi madre o mi padre, pues cómo lo resuelvo, ¿no? No sabe hacerlo. Seguridad total, claro. Les quitamos toda la autonomía. Y esto, estamos hablando de adolescentes, pero yo conozco, bueno, no conozco, da igual, que sé de casos que son grandes, que tienen sus 30, sus 40, y todavía está la madre allí doblándole los calcuncillos. ¡Uy! Y de 50. Hasta ya te digo yo. Hasta ya. Y de 50. Y de 50. Vas a ser la esposa, ¿eh? A los 50. ¿Qué dice? Hasta ya. Vamos. Chico. O encima, a veces, la suegra, porque suele ser la suegra, dobla ya las braguitas a la nuera. O trae el táper a casa de la pareja para el hijo. Y dice, ¿pero tú no piensas que yo cocino mal? Ay, tremendo. Yo, táper, acepto todo. Pasa, pasa, pasa. Esto pasa mucho. Pasa mucho y luego vemos adultos inseguros, que les cuesta relacionarse, ¿no? Con baja autoestima, que todo les afecta. Claro. Se ve, porque va pasando así, ¿no? En la infancia, en la adolescencia, van creciendo con esa, con esa, van entendiendo que no son capaces, que no pueden resolver las cosas. Claro. Y luego pasa esto. Y luego pasa esto. Pero lo que hablábamos del primer amor. Ayer, justamente, por ejemplo, mi hija me dijo, ay, voy a quedar, mamá, con mi amiga tan, porque está triste, porque le gustaba un chico, y se ve que ese chico está saliendo con otra chica. ¿Cómo pasa esto, eh? Entonces, claro, yo enseguida le dije a mi hija, ah, pues muy bien, la tienes que apoyar y estar a tu lado y tal. Y mi frase fue decirle, y dile que hay muchos peces en el mar. Pero sabes que en ese momento no lo ven. Pero en ese momento no lo ven, ¿no? En ese momento no lo ven, sí. Hay muchos peces en el mar. Sabemos que ellos viven ese amor súper intensamente, como el único, el último y el máximo, ¿no? Claro, claro. Todos lo hemos vivido así. Hombre, y seguimos a veces. Pero es muy bueno esto, ¿no? Claro. Que puedas transmitir a tu hija esa... Se les deben venir cosas a la cabeza, ¿eh? Que van pensando con esas risas que se quedan. Yo no voy a hablar. Que se queden, ¿no? Con ese mensaje. Importante el valor de acompañar, de la amistad. Cuando esto pasa, pues al final estás validando lo que está pasando a la amiga, ¿no? Y te acompaño y te entiendo. Y aquí estoy para ayudarte. Entonces, volviendo un poco al hilo de esto, ¿no? Es importante. Cuando viene un novio que no nos gusta, entonces... Exacto. A ver. No juzgar, acompañar emocionalmente, intentar conocer a esa persona realmente. Porque al final son nuestros hijos los que le han escogido. Son nuestros hijos los que van a compartir con esa persona. No nosotros. Eso lo tenemos que tener claro. Eso es verdad. No, no, claro. Porque a veces hacéis unos interrogatorios... No, no, a mí no, ¿eh? No, pero digo, en general las madres... Claro. Ah, bueno. Es como un papel más secundario. Las helicópteros. Las madres helicópteros. Las helicópteros son las que te hacen, solo le falta el foco enfocándote en la cara. Sí, sí, sí. Un zoom en la cara, ¿sabes? Le acercándose la cámara. Es importante aceptar ese papel más secundario que tenemos en la adolescencia. Claro. Y aquí se resalta, ¿no? Recibir la información que nos dan sin intentar interrogar. Estoy aquí, acompañándote. ¿Qué me quieres contar? Yo lo voy a recibir, lo vamos a charlar, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, una madre de un chico adolescente, porque yo lo capté al principio con mi hijo, cuando empezaba a salir, que aquello de que al hijo le sabe mal tener novia y entonces a la madre como que la deja. Y yo, al menos, mi reacción fue, no, 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 tú, la prioridad es tu novia. Claro. A mí, olvídame. Vale. Claro. ¿No? Porque si no pasa eso de la suegra que se mete, que tal, que hay rivalidad. Y dice, ¿qué rivalidad? Sí. ¿Y sabes lo que pasa a veces también? Que tienen un novio, se pelean. Ahí estamos, qué suerte que te peleaste con ese novio. Y es que, ¿y a los dos días de estar con ese novio? Claro, claro, también. Sí, sí, sí. Hay que ponerse un puntito en la boca. Es cierto. En unos minutos, Mariana Capurro, tu hija ya está preparada aquí para hablar con nosotros. Mía, ¿cómo estás? Pobrecita. Bienvenida. Esto no estaba preparado. No, no, no. No estaba nada preparado. Mía, ahora hablaremos contigo. Pero antes, Mariana, me gustaría saber también, con la ayuda también de tu hija, de cómo las madres os podéis dar cuenta que estáis teniendo un comportamiento tóxico con las parejas de vuestros hijos o hijas. Bueno, ahí es importante hacer la reflexión de cuándo no, cuando se traspasa la barrera de la privacidad, por ejemplo, ¿no? Yo decido, yo investigo todo. Sí. Es cuando no somos capaces de mantenernos en nuestro sitio, en nuestro rol, en ese papel un poquito más secundario y recibir, sino que vamos como a invadir, ¿no? Claro. Cuéntame, dime. Y al final, ellos también como que nos van poniendo el límite y a veces se genera cierto rechazo, ¿no? Si es que no han crecido así y es que de golpe empezamos a invadir y se ponen en nuestra contra. Claro. Sí, sí. O, por ejemplo, mi hijo y su novia a veces están en la habitación estudiando. Estudiando. Entonces, claro. El típico dilema de la puerta. Yo no voy a coger y voy a abrir la puerta. Claro. Porque pueden estar haciendo prácticas de trabajo. Entonces, no voy a ejercer, Dios de lengua. No. Deberes prácticos. Entonces, yo siempre llamo. Claro. Bueno, y al final, si tú has hablado con tu hijo previamente. No, contestan, me voy. O vas haciendo ruido en los pies. Claro. Que voy a ir. Están muy concentrados. Sí, ¿eh? No interrumpan. Normalmente, ¿eh? Entonces, claro. Pero ese es el límite o cuando, por ejemplo, hay recién matrimonios que cometen el gran error de dar las llaves a la suegra. Uy, eso es lo peor. Ay, Dios. Eso es lo peor. Es otro día podemos hablar. Mía, tú eres la hija de Mariana Capurro, nuestra psicóloga de confianza. A ver, ¿tienes pareja? No. ¿Has tenido? No. No. ¿Se la vas a presentar a tu madre cuando la tengas? Sí, ¿no? O sea, tu madre es permisiva. Se porta bien. ¿Qué esperas? ¿No? ¿Qué esperas de cuando venga ese novio a casa lo tratemos como? A ver. Bien, ¿no? Ya. ¿Tú crees que se le ha recibido en casa? ¿Cómo se porta Mariana como madre? Bien. Bien, es buena madre. ¿Crees que se meterá? ¿Qué te dirá? No, creo, ¿no? No. Porque vamos, ya sería... Bueno, a veces con las amigas, ¿no? Así que ahí intentamos guiar un poco cuando hay muchos conflictos. Claro. Mía, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? Claro, pero, por ejemplo, tú tienes la suficiente confianza, que eso es muy importante, para poder hablar con tu madre y con tu padre, pero en este caso tu madre porque está aquí, de cualquier cosa. Sí. Es decir, antes preguntarás a tu madre, antes de preguntarlo fuera. Sí. ¿Todo? Eso es buenísimo. ¿Segura, no? Sí, sí. Que está grabado, ¿eh? Está grabado. No, pero eso es buenísimo. Sí, es buenísimo. Gracias, Semía, por estar hoy con nosotros, porque te hemos atracado un poco aquí en el acto. Te da un poquito de vergüenza esto de las cámaras, ¿no? Pero no, seguimos hablando contigo, Mariana, porque al final es importante saber los límites de las madres y también de los hijos, es lo que hablábamos. Bueno, importante comprender que ellos tienen privacidad. Claro. A pesar de que sean adolescentes, jóvenes, niños, ellos necesitan privacidad y debemos respetarla, ¿no? Como siempre decíamos, bueno, abriendo los ojos sí hay límites que se sobrepasan, pero eso tiene que estar hablado antes. Si llega el momento, pasa algo que se escapa a nuestras manos, bueno, ahí podemos tener una conversación. Claro, claro. Siempre confiando también mucho en los valores que vamos transmitiendo desde la infancia y seguimos trabajando y construyendo en la adolescencia. Al igual que, por ejemplo, para conocer su alrededor, amusa mucho que vengan a casa. No hay igual que sean tres, que sean diez. Al igual que vengan, que vengan, que vengan todos, ¿no? Porque les conoces. Claro, pero entonces yo lo que sí que hago es, por ejemplo, a mi hija, que es la que más grupos trae, ¿no? Y le digo, mira, yo te dejo esta parte de piso, que es el salón, y yo no voy a entrar. Claro. Pero claro, tú estás por ahí, ahora que no me vea, y a veces escuchas algo, ¿no? Está viendo, ¿eh? Pero... No, 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 está estudiando. Ah, bueno. Está estudiando. Otra que... Pero en la habitación no, está en el colegio. Lo que te iba a decir, digo, sí que estudian tus hijos, ¿no? Tienen ya el doctorado, ¿eh? Está en el colegio. Pues, eso es bueno, dejarles eso, que aunque estés en el mismo piso, que tengan su espacio y reservárselo para todo ese rato. Claro, porque al final son, dentro de los límites, les damos un margen, ¿no? Claro. Tú estás en casa, ¿no? Estás aquí, tranquilo, y yo te doy este sitio. Maneja ahí, ¿no? Sabes que no vas a romper la ventana, sabes que no vas a pintar no sé qué. Hay unas normas en casa. Hay unas normas y están cómodos y están confiados de que tú les has dicho, este es tu sitio, aquí están con tus amigos, yo estaré allá, ¿no? Tú podrás estar aquí con tus amigos tranquilos. Entonces, esto está genial porque están en casa, podemos conocer a sus amigos, se sienten confiados, ¿no? Se sienten comprendidos. Y eso juega a favor de nuestro vínculo. Claro. Y, por ejemplo, ¿cómo enseñarles a los hijos y a las hijas a hacerse respetar por esa primera pareja? Pues esto tenemos que demostrarlo nosotros, ¿no? Por ejemplo, tema móviles, que ahora somos novios, te doy mi contraseña, no sé qué, y luego pasan, hay problemas. Entonces, tú has de respetar tu móvil, respétale a él tu móvil, ¿no? La contraseña, hablar, esto es privado, esto no se comparte, ¿no? Hablar antes, explicar antes, pero sobre todo con el ejemplo. Si yo invado a mi hija, le quito el móvil, la reviso, todo, no sé qué, constantemente, seguramente entiende que la persona que le quiere le puede hacer eso y luego permita de otra pareja, ¿no? Entonces, claro, el tema del móvil quizás es un ejemplo muy amplio porque tiene muchas salidas. Porque puede también haber la parte sexual. Sí, 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 sí. Pero entonces, claro, explicarle... Que ella no quiera y la otra persona siquiera. Por ejemplo, si yo quiero mirar el móvil de mi hija porque considero que hay algo raro, que está pasando, no sé qué, pues me siento con ella. A ver, muéstrame el teléfono a ver que creo que no sé qué, ¿no? O lo miro al lado de ella porque así también le transmito que, bueno, al final es tu teléfono, pero estoy aquí protegiendo porque creo que algo ha pasado, ¿no? Entonces, es importante transmitirlo a nosotros, ¿no? Respetarles nosotros a ellos para que ellos se sientan respetados y luego cuando a alguien les falta el respeto digan, esto no era así, esto en mi casa no es así o esto no me lo hacen a mí, acá pasa algo. Acá se está sobrepasando un límite, con lo cual voy a poner el límite. Si ellos se sienten respetados, si ellos en casa se sienten respetados, luego sabrán hacerse respetar fuera. Entonces, estaremos atentos. Gracias, Mariana Capurro, por todos estos procesos. De verdad, ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí. Nosaltres falten pocs minuts per tocar un quart de dues del migdia. Seguim el Sense Control. En uns minuts, Helena, les famoses operacions...